La nueva generación de frecuencia digital La nueva generación de frecuencia digital La información como la necesita nuestra gente Verás, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos Porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día De informarte bien Muy buenas tardes Ya estamos aquí en este día lunes, lunes 11 de marzo del año 2023 En otra emisión más de Noticias Teciutlán Informa a través de las plataformas de Facebook y de YouTube Gracias por acompañarnos en este día Muchísimas, pero muchísimas gracias Porque siempre podemos contar con su presencia Para brindar a usted la información más importante de Teciutlán La región, el estado y el país Como siempre su amigo y servidor Hilario Narriola Puedes agradecer que nos está acompañando en esta tarde En este día Muchísimas, pero muchísimas gracias Estamos como piloto a través de Noticias Teciutlán Informa, también estamos en Frecuencia Digital En la página de Frecuencia Digital Noticias XHFJ Noticias XHFJ De nuestro amigo Héctor Daza Así como del programa Noticias Teciutlán Y la región de nuestro también amigo Luis Ángel Ortiz Pérez Gracias por acompañarnos en esta tarde Muchísimas, pero muchísimas gracias A nombre también de Charlie Que se encuentra aquí en la producción Gracias, pero muchas gracias El día de hoy es una tarde algo fría aquí en Teciutlán Una tarde bastante fría Fresca, por cierto La temperatura pues descendió desde el día de ayer Hay una leve lluvia Una brisita por ahí que moja poco Pero moja Así que abríguese perfectamente bien Antes de salir de su casa Recuerde Estamos transmitiendo desde lo que es la Colonia del Carmen En calle Rafael Ávila Camacho Desde la ciudad de Teciutlán Vamos a iniciar con la información Y vamos a principiar con los accidentes Hubo dos lesionados Dejó un choque Entra un transporte público Y un auto allá en la carretera de Zacapuazla En la estatal El accidente se registró A la altura del Tecnológico de Zacapuazla De la zona conocida como La Quebrada El accidente ocurrió el día de hoy lunes Se registró este percance Entre un vehículo particular Y una unidad de transporte público De pasajeros Afortunadamente pues no hubo Personas lesionadas de gravedad Los involucrados fueron una combi De la ruta Las Lomas-Zacapuazla Y un vehículo particular Color verde Extraoficialmente se menciona Que el conductor de la unidad De transporte público Se dio a la fuga Después del percance Y se dio a la fuga Quiere decir que es el responsable Del accidente Elementos del cuerpo de bomberos De Zacapuazla Pues atendieron De emergencia A las personas Que estaban lesionadas Un varón Quien se encontraba Prensado Y fue auxiliado En apoyo De personal de grúas Lobato Y el herido Fue trasladado Al hospital Para su atención médica Allá en la zona Al lugar Llegaron elementos De proximidad De caminos Del estado Y además Pues atendieron A las personas Lesionadas Y levantaron El parte Correspondiente En otro accidente Le comentamos Que hubo una volcadura De un automóvil En la carretera Ticiclán Martínez De la Torre Esto fue entre Martínez Y Tlapacoya En Veracruz Tres personas Pues resultaron lesionadas En este accidente Automovilístico Según el reporte Que tenemos Las causas del percance Se debieron Al exceso de velocidad Con que era conducida Esta unidad compacta En donde el conductor Perdió el control De la dirección Del vehículo Saliéndose De la superficie De derrotamiento El accidente Fue de un automóvil Peugeot Color negro Quien pues Se desplazaba Con exceso de velocidad El conductor Pierde el control Se sale de la carretera Y pues resultan Lesionadas Tres personas Entre ellas Enrique N Quien era el conductor Y también Norma Y otra persona Del cual No se nos dan Los datos aquí Al lugar Acudieron elementos De la Guardia Nacional División Carreteras Así como los cuerpos De emergencia Policías municipales Los heridos Fueron trasladados Al hospital Para su debida atención Ya que se Pues su estado Se prevé como delicado Por otra parte Hace algún Nos mandaron un comentario Y de hecho Nos mandaron a través De la De la página De noticias Este Chutlán Informa a través Un detallito Por ahí De un hecho Que probablemente Podría haber sucedido No lo aseguramos Porque Se nos informa Que eso fue hace Como quince o veinte días Donde reportaron Que había dos muertos Y una mujer herida Y una mujer herida Esto fue en el municipio De Chutetelco Dicen que en Barrio Chiquito Que una mujer Al parecer estaba grave Fue trasladada A una ambulancia Al hospital Y otras dos Resultaron lesionadas No hemos podido Confirmar esta información Que pues Que se haya dado Ya en Barrio Chiquito Inclusive hasta Nos mandaron unas fotografías Que no les vamos A mostrar Debido a que Tenemos que corroborar Esta información Si fue real Si fue verídica En un comentario Que nos mandaron Por otra parte Les comentamos Que ya Este ocho El viernes Dieron inicio Lo que son Los eventos Del cuatrocientos Setenta y dos Aniversario De Tecitlán Inició también Con un evento De una De la historia Allá en el Lo que es en el Teatro del Ferrocarrilero Con la demostración De un Algo histórico Sobre la zona De los cuatro señoríos Y el día Sábado Continuó Continuaron los eventos Y precisamente Estuvo Pues la ruta Con el recorrido Ecoturístico RZR Cuatro por cuatro Bambú El día El día sábado En presencia Del presidente municipal De Tecitlán Carlos Peredo Acompañado de su esposa La señora Angélica Hernández García Y con el inicio Del banderazo De la ruta turística RZR Tres cuatro por cuatro Bambú Con un promedio De sesenta Participantes Continuaron Los eventos Del cuatro cuatro Cuatrocientos setenta Y dos aniversario De la fundación De Tecitlán También Se realizó Una exposición Bueno La exposición Gastronómica Va a estar Hasta el día Diecisiete Y se encuentra Ahí en la plaza Cívica Son con antojitos Pues Típicos de la región Como son Tlacoyos Molotes Tamales De plátano Quesadillas Tacos de costilla Entre otra gran variedad Culinaria De la zona misma Que estará Volvemos a repetir Hasta el próximo Diecisiete de marzo Para que Pues vaya usted Y ahí pueda usted Comer con la familia Y precisamente Vamos a ver un video Un resumen De este evento Que se dio El día sábado Por la mañana En lo que fue El inicio Precisamente De la ruta turística Con el recorrido Ecoturístico RZR Tres cuatro por cuatro Bambú Y a Raúl Muchas gracias Por la participación Y bueno Me da mucho gusto Que la convocatoria Llegó a cincuenta O sesenta vehículos Y bueno A los que Quieren por primera vez Tenemos apenas Unos meses De hacer Pueblo mágico Y actualmente Esta semana Cumplimos como ciudad Cuatrocientos Setenta y dos Años de haber sido Fundada Entonces Bienvenidos Espero que se Que disfruten Después Porque esto fue un día Muy bonito Soliado Una Dos Tres Iniciamos Con la ruta Del Bambú Cuatrocientos Aperto Aniversario De Tensitlán De Tensitlán Pueblo mágico Fuerte El aplauso Que está en la salida De Tensitlán Esto es un disco Ahora, evento deportivo Y toda la semana Ahora en la noche tenemos baile Y bueno, invitamos a todos a que Vean el programa De eventos Tenemos de todo, vamos a tener sinfónica Deportivos, mañana hay una carrera Muy temprano Que están invitando a que Vengan aquí al centro de la ciudad Para que participen Los esperamos Gracias Hay de todo También los charros Están participando con nosotros La simbónica del Politécnico Hay un evento muy bonito Que se llama Candelay Que es el día 15 o 16 De la semana que viene Y este, Casa de la Cultura Muy buen espectáculo Ahí los esperamos Bien, continuando con la información en esta tarde Desde la bella perra de la Sierra Tecitlán Ahora pueblo mágico Y en que ha habido bastantes actividades Desde que se dio ese nombramiento Les comentamos que Bajó el precio del gas Por segunda semana consecutiva Después de cuatro semanas Y dos semanas más O sea, de seis semanas De que estaba Sube y sube y sube El precio de este Este producto Es tan importante Para las amas de casa Para las casas principalmente Para hacer las comidas Para los baños Estaba subiendo Mucho ahora ya Es la segunda semana En que baja el precio del gas Por segunda semana consecutiva Para el municipio de Tecitlán Le comentamos que El kilo estará en Diecinueve pesos con diecisiete centavos Y el litro a diez pesos con treinta y cinco centavos Con ello el tanque De veinte kilos Baja a trescientos ochenta y tres pesos Con cuarenta centavos Mientras que el tanque De treinta kilogramos Baja a quinientos setenta y cinco pesos Con diez centavos ¿Se acuerda que Le comentábamos Que ya estaba rozando En los seiscientos pesos Faltaban como dos o tres pesos Para que llegara a los seiscientos Pues ya Ya bajó quinientos Quince pesos Para que Ya va en descenso Igual el otro tanque Que ya estaba casi Pellizcando los Cuatrocientos pesos Ya bajó un poquito más Y que bueno Porque esto sirve para la economía De todas nuestras amas de casa Y para Pues para apoyar En el gasto familiar Ahí en la Lo que es la Página de Noticias Tecitlán Pues hay un link Donde se va a dar el click Y va a poder ver El precio del producto En cualquier parte de la república Donde se encuentra usted Hablando de Cuestiones de salud Les comentamos Que fue la registra Diecisiete personas Hospitalizadas por COVID-19 Así lo dio a conocer La Secretaría de Salud Del gobierno del estado Esto al corte Del diez de marzo Hay treinta y siete casos activos Distribuidos en diecinueve municipios Así como Un contagio Y una Una defunción En las últimas Veinticuatro Se ha muerto una persona Por COVID En las últimas Veinticuatro horas El deceso fue De un paciente De setenta y cinco años De edad Que cruzaba Diabetes, mayivitis E hipertensión arterial Es lo que nos dan A conocer Por parte de la Secretaría De Salud Del gobierno del estado Así que cuídese Cuídese mucho Con esos cambios De temperatura Aunque Se sabe Se prevé Que este año El niño Va a causar Mucho calor En lo que es En toda la república Mexicana Así es que Estar muy pendiente De los reportes Climatológicos A continuación Vamos a dar el pronóstico Del tiempo Para las próximas Veinticuatro horas Ahorita les damos La temperatura Que tenemos En Teciutlán En esos precisos Momentos Para que usted Este Usted enterado Tenemos una temperatura De catorce grados Centígrados A la intemperie Es que abríguese No es mucho El frío que hace Pero de todas maneras Abríguese perfectamente Bien Para evitar Cualquier mal De tipo respiratorio A usted Y obviamente A su familia Bien No se retire Tenemos de seguida Pronóstico del tiempo Para las próximas Veinticuatro horas Información del Servicio Meteorológico Nacional Como siempre Su amigo y servidor Hilario Narreola Les agradece El favor De su preferencia Y lo esperamos El día de mañana En otra emisión más El Servicio Meteorológico Nacional De la Conagua Señoras y señores Les da su pronóstico El tiempo Para esta tarde noche De lunes Lunes once De marzo En donde se puede apreciar En esta serie De imágenes satélite La masa de aire frío Que dio origen Al frente número treinta y nueve Y afuera de la República Mexicana Y que estará También ofreciendo Evento de norte En lo que es El Istmo y Golfo De Tehuatepec De hasta ochenta kilómetros Por hora Y nublados Nublados con precipitaciones De fuertes a muy fuertes En el estado de Chiapas Así como en Campeche Y el estado de Yucatán De moderada fuerte En Quintana Roo En Tabasco En Veracruz Sur Así como en el estado De Oaxaca Escasas En algunos puntos Del centro De la República Mexicana Del noreste Posible actividad Eléctrica En algunos puntos Y también escasa En Baja California Viento Para los estados Del norte De hasta Los setenta Kilos por hora Con algunas Torbaneras En los estados Del norte Y también esperaremos Que para la próxima Madrugada La mañana sea fría Los estados norteños Heladas Algunas heladas Ligeras Pero al fin Heladas En los estados Del norte Para el día de mañana Doce de marzo Seguiremos esperando Vea usted Las rachas de viento En buena parte De la República Mexicana Principalmente En lo que es El norte El centro El sureste Y la penincia De Yucatán Con nubosidad En todo lo que es La franja oriental De la República Mexicana Con precipitaciones Que pueden ser En algunos casos De fuerte a muy fuerte En el sureste Y la penincia De Yucatán De escasa Ligera En el noreste Y en el oriente De la mesa De el centro Para la ciudad De México Este martes O sea mañana Doce de marzo Esperaremos una mañana Fresca De diez a doce C grados La temperatura mínima La máxima De veintisiete a veintinueve El cielo Pues si el cielo Despejado A medio nublado Muy muy soleado El día Y con rachas de viento Que pueden alcanzar Los cuarenta y cinco Cincuenta kilómetros Por hora Aquí en la capital De la República Mexicana Yo soy Jaime Albarrán Asencio Desde el Servicio Metrológico Nacional Frecuencia digital Esta es La nueva generación Frecuencia digital Frecuencia digital Llevando al clímax Tus sentidos Frecuencia digital Porque los últimos Serán los primeros Frecuencia digital Frecuencia digital Frecuencia digital Frecuencia digital Frecuencia digital